Fíjense que no vemos una estrategia para tratar de sacar a México de este problema de inseguridad que estamos sufriendo todos los mexicanos. Se ha venido cada vez acrecentando el número de grupos delincuenciales que se agolpan para intentar controlar territorios, para buscar nuevas rutas del narcotráfico, para encontrar otros, digamos así, negocios colaterales de la delincuencia organizada. En muchos rubros que están constantemente amenazando a la sociedad mexicana. Ya no se puede poner un nuevo negocio cuando no llega inmediatamente la extorsión de algún grupo delincuencial que lo que trata de hacer es cobrar una especie de impuesto para la supuesta protección o esta extorsión misma que hace que muchos empresarios estén teniendo que lidiar con dos tipos de autoridad. Una autoridad que es la formal, que obviamente lo que exige es la rendición de cuentas y comparecencia ante la ley. Y otra que es extralegal, que es la de los delincuentes que buscan a través de presiones directamente pegarle al mismo ciudadano que ya tiene obligaciones con uno y con otro lado. Pero que después de todo la federación debe atender este creciente problema que se empezó a dar de una manera mucho más aguda ahí en tiempo del entonces presidente Felipe Calderón cuando le declara la guerra al narcotráfico. Forzado por circunstancias que yo estoy seguro que muchas personas a lo mejor no podrán o no habrán sabido de lo que fue la justificación que hizo que Felipe Calderón lanzara una guerra en contra de la delincuencia cuando el presidente de México se dio cuenta de que estaba a merced de los delincuentes y que si no les declaraba la guerra, pues él sería otro rehén más como presidente de México y entonces fue que decidió romper lanzas y empezar a establecer una lucha frontal en contra de los cárteles de la droga. Pero después vino la evolución con un equipo de trabajo que entró en lugar del sexenio panista, segundo sexenio panista de Nilo en la administración presidencial y entra Enrique Peña Nieto bajo esta idea de que el PRI sí sabía cómo hacerlo y de luchar en contra de la delincuencia de una manera diferente. No hubo tal diferencia, se trató de establecer una estrategia a través de la gendarmería, se le dio una dependencia a la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación, se le quitó su autonomía y con ello vino como resultado un mayor enfrentamiento entre la federación y los grupos delincuenciales sin que hubiera resultados concretos. Pero sí el crecimiento, y ese sí fue un resultado concreto, el crecimiento de la delincuencia organizada. En esta administración sigue creciendo el problema, pero aparentemente dentro de este crecimiento pareciera como si hubiera del presidente de la República una permisividad hacia los grupos delincuenciales. Por muchos de los, digamos, ejemplos que ha dado el presidente de la República de tener esa permisividad, le da a la ciudadanía, yo así lo he captado de muchos de ustedes, le da la sensación de que no hay en la administración de esta cuarta transformación una estrategia para inhibir, para acabar con el problema. Más bien pareciera como si hubiera una estrategia para convivir con el problema en lugar de para erradicarlo. Y fíjense que el día de ayer me hizo pensar que el problema se vuelve no solamente más grande, sino que se polariza cuando la federación no ayuda a algunos estados en donde hay una confrontación entre la federación y el gobernador del estado aludido. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que pasa en lugares como Tamaulipas, con un Francisco Javier García Cabeza de Baja, que no voy aquí a intentar exonerar a este hombre de sus responsabilidades como gobernante o como, digamos, dentro de sus acciones, pero sí que si el gobierno de un estado le está pidiendo a la federación que ayude en la lucha en contra de delitos federales que se cometen, en este caso en Tamaulipas, un lugar no morenista o otro que también está bajo la misma tesitura que es Nuevo León, otro gobierno no morenista de un independiente como Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pues nos hace pensar como si hubiera una cierta parcialidad de la federación hacia quién o quiénes apoyar y hacia quién o quiénes no. Y hay un silencio absoluto de lo que pide el gobernador tamaulipeco de ayuda de la federación para intentar pacificar la zona fronteriza, entre otras, y pacificar a Tamaulipas en su conjunto. Ayer platicábamos con uno de los activistas que desde Reynosa estaban tratando de hacer marchas por la paz, que fue amedrentado y que el hombre se tuvo que esconder ante las amenazas de muerte que se profirieron en su contra de tiros y de troyanos, tanto de autoridades como de delincuentes. Y la federación no responde, no responde por ningún lado. Hay, creo, debe haber una reflexión en el Congreso mexicano o bien una consulta popular, ahora que están tan de moda, en la que la sociedad mexicana levante su voz y le exija a la federación que se aplique la ley y que se tenga una clara estrategia que se comprenda, que sea integral, que sea completa en la República Mexicana, en la que se luche en contra de este flagelo tremendo que está azotando a México y que nos está quitando institucionalidad y que muchos lugares en nuestro país hoy son narcogobernados por elementos que han venido creciendo y haciendo cada vez una mayor presencia en localidades, en sitios de la República Mexicana que son estratégicos para el trasiego de droga y de otras enfermedades propias de la delincuencia, como son los negocios derivados. Si no hacemos algo ya para poner un alto y para poner orden y para reorientar la lucha en contra de la delincuencia, pronto una de dos. O vamos a estar absolutamente tomados por los grupos delincuenciales en el país o forzosamente tendrá que venir una intervención internacional y de entrada estoy pensando en los Estados Unidos ante lo incontrolable del proceso del narcotráfico y cómo se vive en México. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno, sale de la experiencia que se vivió en Colombia en los años ochentas. Ahí se llevó a cabo un plan Colombia en el que la intervención directa de los Estados Unidos fue necesaria para acabar con los cárteles de Cali, de Medellín, con el cártel del Norte y con los grandes narcotraficantes que hicieron de su imperio un gobierno, un gobierno alternativo en una Colombia que no tenía cómo sobrevivir si no fuera con la ayuda internacional. No queremos llegar a eso en México. Claro que no queremos. Lo que sí queremos es que haya una actitud fuerte, fija de este gobierno para que nos dé la sensación de que está tomando cartas en un asunto que conoce, que reconoce y que sabe cómo resolverlo. Y sabe que enfrentar esto no será un asunto fácil y que implica un enorme compromiso en donde incluso su propia identidad está también comprometida. Pero aquí tenemos un callejón sin salida. O lo hacemos o sucumbimos. Así de sencillo.